Bienvenidos al tema del día de hoy donde vamos a hablar acerca de las éticas consecuencialistas y dialógicas. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Iniciamos en el blog de esta semana hablando acerca de si realmente el fin justifica los medios y si realmente sería válido desviar un tren para salvar a cuatro personas aunque esto implicara la muerte de otro ser humano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Algunos ejemplos de argumentos que no deben utilizar en esta discusión es aquellos donde dicen estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero sin realmente llegar a profundizar, sin realmente fundamentar. Recuerden, es muy importante fundamentar los argumentos, utilizar algunas citas, buscar información. Es muy muy importante. En estos por ejemplo me los habla de me parece muy buena tu reflexión acerca de decir las cosas y llevarlas a cabo. Es un error muy común de la gente pero la realidad es que no está diciendo nada. Entonces recuerden, es importante hacer argumentos fundamentados. En el material del tema de esta semana Adela Cortina nos habla sobre la ética discursiva y la educación en valores. También vemos el video de qué es el utilitarismo y en el libro de texto de Rachel abordamos los capítulos 14, el 7 y el 8. Todo nos habla de cómo sería una teoría moral satisfactoria sobre el enfoque utilitarista y el debate sobre el utilitarismo. ¿Cuáles son algunos de los puntos más importantes? Iniciamos con el utilitarismo. El utilitarismo fue una corriente ética que surgió de Jeremy Betham pero realmente John Stuart Mill fue quien más trabajó en ella o quien más se le conoce sobre ella. Para Betham la moral no es cuestión de complacer a Dios ni es cuestión de fidelidad a las reglas abstractas. La moral es simplemente el intento de producir tanta felicidad en este mundo como sea posible. El utilitarismo es la doctrina ética que considera que la finalidad de la acción humana, la cual se consigue a través de la felicidad, está vinculada a la realización de acciones útiles. Sin embargo, ¿qué es útil? ¿A qué nos referimos con utilidad? El principio de utilidad es el principio que aprueba o desaprueba una acción considerando que tanto aumenta o disminuye la felicidad de las partes. El resultado que busca el utilitarismo es la felicidad, lograr la felicidad para el mayor número de personas. Aquí entramos en una disyuntiva entre la felicidad personal y la felicidad del otro. ¿Cómo podemos determinar si una acción es moral desde el punto de vista del utilitarismo? Desde el utilitarismo, si las consecuencias buenas son mayores que las consecuencias malas, entonces la acción se considera moral. De otro lado, Peter Singer sigue los principios expuestos por Bethany Mill y menciona que nuestro trato en los animales es profundamente inaceptable. Él expresa que la comunidad moral debe extenderse para incluir a todos los seres cuyos intereses se vean afectados por lo que hacemos, no simplemente a los seres humanos, sino incluir a todos los seres vivos. Cuanto a las éticas discursivas, el origen de esta corriente se remonta hasta Sócrates, quien a través de preguntas incisivas y constantes intentaba llegar junto con sus interlocutores a una respuesta satisfactoria de acuerdo a una estructura lógica y razonada. Esta misma resurge con mayor fuerza en tiempos recientes con filósofos como Martin Buber, Karl Otto Appel y Hugen Habermas. Especialmente consideran muy acertada, pero consideran que la moralidad racional no es menológica, sino más bien dialógica. Por otro lado, Adela Cortina nos habla acerca del concepto del diálogo, de la absoluteza y definitividad de las normas morales, de los intereses universalizables, de los principios materiales y normas absolutas, lo que es y lo que no es la ética dialógica, y habla sobre la disyuntiva entre los acuerdos de las mayorías y la obligatoriedad de una norma moral. Por otro lado, Rachel también nos habla de cómo debería ser una teoría moral satisfactoria sobre la sensibilidad acerca de la naturaleza humana, el sentido de la razón, el trato hacia los demás, el utilitarismo, cómo vivir según el mejor plan, de acuerdo a las virtudes, motivos y métodos, lo que representa la comunidad moral y sobre justicia y equidad. En la actividad de esta semana se entrega el primer avance del ensayo final. Algunos de los elementos importantes en esta actividad es el tema o controversia ética de la que van a hablar, un índice tentativo, algunas corrientes éticas que van a utilizar y la hipótesis que quieren presentar. Es importante que el ensayo esté relacionado con los continuos de la materia que hagan una reflexión desde la perspectiva ética, que sea éticamente relevante, una reflexión precisa y profunda, los temas y subtemas. Aquí algo importante también es que sea explícito. Muchas veces nosotros pensamos en cómo son las cosas, pero estamos en el canal de que todo el mundo sabe lo que nosotros estamos pensando. Aquí necesitamos ser explícitos en lo que creemos, en lo que pensamos y no asumir que el lector ya conoce sobre el tema. Aquí algunos puntos importantes es que definan cuáles son los principios éticos que se contraponen, cuál es su relación con la dignidad humana y el desarrollo social justo, las reflexiones de algunos autores sobre el tema y conceptos clave. Este es un ejemplo de la actividad que deben entregar esta semana. Por ejemplo, aquí el tema abordar habla de la corrupción en México, presentamos una hipótesis y un índice tentativo de qué es lo que vamos a abordar con temas y los subtemas. Por otro lado, vemos cuáles son las autores y teorías que vamos a utilizar, el imperativo categórico, el utilitarismo, la ética aristotélica, la ética platónica, cuáles son las posibles conclusiones a las que nosotros esperamos llevar y cuáles son las referencias. Es muy importante que incluyan la bibliografía que van a utilizar y que incluyan al menos cinco referencias. Aquí hay tres, pero estamos hablando de que sean al menos cinco referencias sobre el tema que tienen que hablar y algunas de ellas tienen que ver con la perspectiva ética, pero otras pueden tener que ver con la investigación o el tema en particular que ustedes van a tratar. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.